buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí estaremos un vídeo de afk arena en este caso vamos a ver cuánto daño conseguimos hacer con las mejoras desde la última vez que hicimos el vídeo y tal que hemos tenido en el equipo en soren ok entonces vamos a copiar aquí nuestro crack vale que es el que hace más daño en soren vale perseval no está nada mal el daño que hace ahora miraremos el equipo que usa y está usando este equipo ok está usando este equipo con con baden sí con baden ok en lugar de grethul pues para los fantasmitas que suelta que distrae y lo veis no que se gira se gira soren que es clave para hacer el máximo daño posible sigue usando a lucius y como supone roban y rosaline y entonces el daño pues con shimira aunque el daño que hace salir de la batalla vamos a verlo el daño verán pues también baden en este caso hace muchísimo daño también ok vamos a ver perseval que el tipo usa en este caso perseval también está usando a baden yo usaba grethul de acuerdo pues más que nada pues que baden lo tengo el elite plus vamos a hacer el primer try y luego vamos a ver el equipamiento que tengo ya ven que podemos mejorar ok a ver usamos ahora sería pues la misma alineación podríamos decir en este caso vamos a ver vamos a ver a quien está dando energía aquí a quien está dando energía rosaline supongo que así mira está siguiendo a lucius perma escudo de lucius vamos a verlo vale lucius escudo a ver si rosaline lanzó la vida vale perma escudo de lucius pues yo creo que es el mayor poder que tengo es de lucius vamos a mirarlo vamos a mirarlo a ver cuánto tiene shemira 811 pues no pues no tenemos aquí lucius con 808 vamos a tener que hacer algo para bajar vamos a probar primero con shemira ok que le dé el perma la energía a shemira como tenemos tres strikes vamos a probar así vamos a probar con baden a ver que nos aguanta en elite plus aunque tiene muy buen equipo puesto ok vamos a darle bueno ya ha soltado un fantasmitas se ha girado con el fantasmitas ha muerto ya nos encanta y esas cosas vale que lástima venga vamos a lanzar las habilidades escudito por favor gracias venga daño el máximo que daño que puedas y mira otra vez lanza la habilidad porque acordaros que da igual si se nos muere el equipo sinceramente al final da igual si no se nos muere el equipo lo importante es hacer el máximo daño posible lo antes posible 52 millones y lucius el escudito ya valence nos ha muerto ya va por nosotros el boss para el escudito que nos ayudará un poquito venga rosaline recarga la energía a shemira vamos a ver si llegamos a los 100 lucius se nos va a morir ya bueno se mira tendrá ahora si con suerte dos intentos venga rosaline shemira shemira es un realmente es un personaje que aguanta en este boss vamos a ver si llegamos a los 100 está a 102 bueno hemos llegado a los 102 se nos acaba el tiempo ya está se acabó el tiempo aguantado hemos aguantado vale 104 millones vale 104 millones y shemira nos ha hecho 75 vale ahora vamos a ver lo que nuestro compañero nos propone que es el perma oscudo voy a hacer un par de cambios yo creo en este caso pues para darte que tenga menos poder shemira lo ideal sería cambiarle las piernas ok mirar de no quitarle mucho ataque en este caso este le está dando 500 más 400 2000 vale y aquí pues el crítico y este pues es y mirar el ataque que nos da yo creo que lo clave sería tratar de rebajarle el poder quitando las botas vamos a ponerle vamos creo que es rosaline la que tiene las botas sin subir vamos a cambiarle y vamos a ponerle las de shemira a ver en cuánto queda shemira ahora de poder 800 vale 800 y lucius lo tenemos con 808 pues ahora sí que vamos a pregarle otro otro trae se nos ha muerto también baden bastante temprano pero bueno a priori ahora debería aguantar más porque debe tendremos un perma escudo vamos a probarlo vamos allá chicos a ver si nos aguantaba bien antes de que lucius ponga el escudito escudito lucius perma escudo se mira dale caña aquí por lo que interpreto vale por lo que interpreto al tener el perma escudo en lucius hace que baden también ataque más entonces claro al tener muy buen equipado y muy bien ascendido a baden él le está haciendo esos esos millones de daño que nos que no haría shemira pues al tener la habilidad de rosaline con shemira me entendéis no por dónde voy entonces está repartiendo el daño nuestro baden no creo que haga mucho más daño mucho daño bueno en este caso se nos muere también en el segundo 41 pero bueno venga escudito escudito escudita de lucius y no se muere todo vale escudito de lucius ahora ya no el boss ya no se girará para atrás pero bueno a ver si podemos hacerle un poquito más de daño ahora sí que él estará venga escudito de lucius otra vez vale 102 más o menos bueno haremos bastante más daño pero no tener a baden que ahora miraremos el daño que ha hecho nuestro baden por los segundos que ha estado pero con el perma escudo pues quieras o no nos aguanta más el equipo rosaline debería también hacer daño y bueno le está dando a la habilidad a shemira a no la habilidad a lucius vamos a ver más daño hemos hecho eso está claro ok bueno nos ha hecho la diferencia con el equipo que tiene nuestro compañero evidentemente es la extensión que tiene todos los héroes en ascendido el equipamiento que seguro que tiene mejor equipamiento y de facción y subido más que yo más que nosotros también vale y el daño que le hacía vale pero bueno no se ha aguantado oye hemos hecho 123 27 millones pues no está nada mal ok no está nada mal ahora lo que vamos a hacer va a ser un mirar el equipo que nosotros utilizamos antes vamos a volver a poner a shemira que sea la que recibe aunque lo del perma escudo no me ha disgustado para nada no me ha disgustado para nada pero bueno vamos a hacerlo como yo lo hacía antes vale vamos a equipar a grefful ya lo tenemos equipado no vale tenemos a grefful equipado vamos a probar a grefful que es el la alineación que yo hacía antes a ver si sinceramente el cambio este de tener un bad en el nt plus o en legendario 2 o en extendido dos estrellas un grefful podemos llegar a hacer más daño lo suyo sería probé poder hacer un try con el perma escudo de lucius pero claro aquí de lo que se trata es que grefful esté todo el rato girando al bosque porque quiere sonar si giramos al bosque venga fantasmita detrás lo veis aquí fantasmita detrás el bosque girado y además tiene escudito de lucius o sea que nos aguantará lo malo que grefful ahora lanza la habilidad y vuelve a girar el bosque lo veis hacia nosotros eso es lo único malo que tiene escudito de lucius entonces escudito de lucius no se nos ha muerto rowan vale ahora se vuelve a girar el enemigo vale perfecto 53 millones 56 aquí lo que podemos hacer también es no ponerlo en auto y no y no usar él no usar él la habilidad de grefful hasta que se gira el bosque ahora se va a girar vale girado el bosque vale escudito hay no escudito no que aquí tienen la habilidad se mira se ha vuelto a girar el bosque mal vamos chicos ahora ponemos todo un auto vale todo un auto que te he soltado bichos detrás gírate bueno bueno de momento estamos haciendo más daño y eso que eso nos ha muerto tito rowan rápido bueno más daño no porque se nos ha acabado el tiempo bueno pues mirar aquí el daño que hemos hecho vale shemira sea evidentemente teniendo la habilidad de rosalín pues ha hecho más daño pues chicos yo sea sinceramente para que os fijéis sigo haciendo más daño con con el con este equipo ok sigo haciendo más daño con este equipo al menos yo será pues eso baden que no no tiene la suficiente fuerza como para ser un complemento bastante interesante mi equipo y eso que eso nos ha vuelto rowan vale pues nada chicos acordaros los dejaré en la descripción los últimos vídeos de soren o para que más que nada en el nivel lo mismo que hicimos con gris en el nivel en el que estéis de héroes pues claro yo ahora tengo nivel 269 tengo estos héroes con estas ascensiones y tal no entonces lo importante de esos vídeos también el de soren y ya hicimos el vídeo anterior de gris es que podéis ver otros compañeros en los equipos que han usado según el nivel que tenían y el daño que han hecho lo digo porque os puede servir de guía ok para poder hacer tratar de copiar esos equipos y vosotros entender y interpretar un poquito más lo que puede llegar a hacer cada héroe porque cuando empezamos no tenemos muy claro evidentemente incluso estando en el mid game hay muchos héroes que no hemos usado y podemos usar y mejorar y entonces es una manera de que de poder ayudaros ok pues nada chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego no